¿Qué tal? Soy Juan Carlos del canal de Rolly y hoy les voy a enseñar cómo cambiar un sensor MAF Un sensor MAF en un BMW 330 CI En mi caso en particular, el sensor MAF está haciendo que el auto se apague De repente, no necesariamente andando, sino en situaciones de frenado, se apaga Y bueno, los códigos que tengo son los siguientes Ok, como podemos ver, yo tengo Signal Air Mass Flow Sensor Activation Solenoid y VANOS El del, obviamente el del Mass Air Flow es el que estamos viendo Entonces, voy a proceder a cambiarlo Para eso tenemos que abrir el cofre Y vamos a la parte de enfrente del auto Averimos el cofre Ok, esto es lo que ustedes verían en su auto El sensor MAF es este de aquí Y la verdad está muy sencillo cambiarlo Únicamente necesitamos un desarmador plano Hay que quitar el clip Este se quita presionándolo y jalándolo Pónganlo a un lado Ahí lo van a necesitar en un minuto Aflojen la abrazadera de atrás Con el plano Y luego para quitar estas pestañas Únicamente hay que meter el desarmador Y jalarlas Lo mismo con el otro lado El desarmador Y jalarlas Y ahí nuestro MAF ya está liberado Lo que hacemos es sacarlo de la caja Y posteriormente sacarlo de atrás de la manguera Permítanme aquí necesitar con las dos manos Ahí está Sacarlo de la manguera Y este es su MAF viejo Pónganlo a un lado Abran su MAF nuevo Este MAF lo compré en el AutoZone Costó $2,400 pesos Viene con sus tapitas Quítanlas Vean Aquí tiene una flecha De hacia donde va El flujo del aire Es decir El flujo del aire va a correr Hacia Vendría siendo Hacia este lado Entonces Hay que colocarlo De esta manera Con la flecha viendo Hacia allá Ok Entonces Aquí lo que tengo que hacer Es el mismo procedimiento Pero a la inversa Le abro espacio Aquí entre la manguera Y la caja Del Del filtro Luego para atrás La manguera Ok Ahí Yo primeramente Yo primeramente Voy a colocar Las grapas de aquí De los laterales Para eso Lo pongo Lo coloco Y lo centro Y luego centro El otro lado También Únicamente Para que estén Ambos Centrados Ahora coloco La Coloco la La manguera De atrás En su posición En su posición Y La aprieto Con el Con el Desarmador Plano Ok Como les decía Le aprieto Con el Desarmador Plano Posteriormente Coloco El Arnés Cerciéndose Que el Arnés Este bien Conectado Y Así es Como se instala Un sensor MAF En un BMW Ok Una vez Cambiado El Sensor MAF Procedemos A eliminar Los códigos De error Ok Entonces Aquí vamos A eliminar Los códigos De error Verificamos Que no Tenga Códigos De error Ok Ahora ya No tiene Códigos De error Y Procedemos A encender El auto Ok Como vemos Las RPM Están Bastante Estables Y Ya quedó La instalación Yo soy Juan Carlos Del canal de Rolly Si te gustó Este video Suscríbete A mi canal Y cualquier duda Que tengas En la sección De comentarios Saludos